A ti, Señor, queremos que lo ame y bendecir tu nombre. Aquí está tu pueblo, Señor. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como el que me ama y me bendecir. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como el aire que respiro. Una gota de tu sangre sobre mí, una gota de tu sangre sobre mí, una sola bataría para limpiar mi corazón, una gota de tu sangre sobre mí. Amén, Señor, amén, Señor.